Y en Los Ángeles Conseguida la fortuna Comenzó la cacería Iba en busca de los hombres Que destrozaron su vida Fue como llegar al sol Pero lo logró aquel día Los echó a la camioneta Con la sed de su venganza Y la planta de los pies Les cortó con la navaja Y en el desierto de altar Los bajó a que caminara Los amarró en un saguaro Pa' seguirlos torturando Con su vereta en la mano Les estaba disparando Los pedazos les volaban De las piernas y los brazos No dijo sus apellidos Solo se llama Rosendo Le han pegado siete tiros Pero no le han dado el bueno En sus placas lleva un lobo Y en Los Ángeles lo vieron ¡Gracias! ¡Gracias!